Buenas noches amigos, nuevamente con ustedes. Bueno, me gusta mucho leer los comentarios que me van dejando, agradezco mucho a todos los que participan y todos los comentarios sirven para que crezcamos en conocimientos y para que aprendamos y ahondemos en temas que aún no vamos tocando y me pareció muy importante dar respuesta a un hermano de la luz del mundo que vive en Chile y que me conoce. Así es, sí, me conoce. Y bueno, les quiero dar respuesta pública a través de este video respecto de las afirmaciones que hacen relación a mí. Y lo quiero hacer principalmente por todos aquellos hermanos que viven en la hermana República de Chile, este país que conozco personalmente, un país de gente muy trabajadora, un país de grandes desigualdades también. Y mi cariño y mi saludo fraternal a todos los ciudadanos de la República de Chile y a aquellas personitas que están abriendo los ojos y tienen un pie ya fuera de la luz del mundo. La luz del mundo tiene los días contados. Es algo que eso ya agradecemos mucho a Dios de que es el fin de esta institución y es el fin también de una década, la de los 70, los 80, los 90, en donde este tipo de sectas con estas características gobernaba en pleno esplendor. Hubieron muchas sectas muy similares a la luz del mundo. Y bueno, ya no es tiempo para estas sectas porque vivimos otra época. Otra época que la gente que tiene 45 años de edad o más no está acostumbrada. Vivimos la era de la información, de la digitalización y del ponerse de pie. Así son nuestros adolescentes hoy, así es la gente joven hoy. No tenemos esa sumisión que tenía la población que tiene 45 años de edad o más. Bueno, primero quiero hablar de un tema muy delicado que es la trata de personas. Según la ley argentina, la trata de personas dice, la definición consensuada a nivel mundial es la que brinda el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Conforme a este instrumento internacional, la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo al amenazo o al uso de fuerza u otras formas de coacción. El rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, presten atención a esos, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexuales. Trabajo de servicios forzatos, la esclavitud de las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, ojo con la servidumbre, o la extracción de órdenes. Bien, hay trata de personas o no en la luz del mundo. Es algo que van a tener que decidir los jueces, definir en función de los juicios que se vienen a la secta en la luz del mundo. Porque se vienen, sin lugar a dudas, una suma importante. Porque hay muchos hermanos que se metieron a la obra de corazón desde muy jovencitos y fueron explotados. Es decir, han hecho su trabajo sin cobrar un peso, mucho. No estoy hablando de los que están en Estados Unidos, los anigotes de Nación Joaquín, que esos cobran fortuna y millones de dólares. Ahí en las iglesias de Estados Unidos los Joaquines pusieron, Nación puso a sus anigotes y a sus parientes. No, estoy hablando de los jovencitos, que yo te he visto con mis propios ojos, que fueron explotados y lavados de cerebro. Y fueron explotados, ¿no es cierto?, en forma de servidumbre, con un previo lavado de cerebro. Es decir, esos jovencitos te van a decir que lo hicieron por una cuestión de agradecimiento, o por una cuestión de contribuir voluntariamente a la obra del Señor. Pero en realidad, la realidad es, hoy más que nunca, con todas las denuncias que han habido y con lo que se acerca de las sentencias de Nación Joaquín por pedofilia y en México por el lavado de dinero, también en Estados Unidos el FBI está averiguando, investigando, y los tienen también entre la espada y la pared, investigando sobre este mismo asunto que investigaba la UIF, ¿sí? El lavado de dinero. Pero, entonces, ¿acá qué se esconde? Y la explotación de personas, el lavado del cerebro primero, la explotación de esas personas para que la organización vaya creciendo. Y así creció la luz del mundo, con hermanitos, que eran los obreros incondicionales, a los cuales Nazón Joaquín, Samuel Joaquín les lavó el cerebro y envió a prestar estos servicios de religión, de predica, y expandir la luz del mundo. Entonces se utilizó gente lavada del cerebro mediante trabajo gratuito a Don Oren y fueron explotados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo insto, incito a muchos ministros que han abierto los ojos y que hoy no tienen ni siquiera un peso de aportes jubilatorios y no se van a poder jubilar y que trabajaron toda su vida gratuita, insto a que inicien demandas judiciales a la secta de la luz del mundo para recuperar los miles y miles y miles de pesos o dólares que tienen que cobrar indemnización por haber trabajado en unas sectas que previamente les lavó el cerebro y luego los sometió a servidumbre o explotación. Bueno, eso para comenzar. Recibí entonces un mensaje de un hermano que estuvo en la obra y que me conoció. Ese hermano se llama Luis Salinas. Él llegó desde muy jovencito. Yo tenía seis años y yo me acuerdo que él era un obrero en la iglesia de San Rafael. Bien, yo lo que recuerdo de él es que él tenía que trabajar cosechando y ahí conocí a mi hermano, uno de mis hermanos, a través del cual conocimos a Luz del Mundo. Este muchachito, Luis Salinas, con 17 años, 17, 18, 19, por ahí, era obrero y recuerdo que él hacía, yo lo vi con mis propios ojos, múltiples actividades operativas en la casa sencilla que tenía la Luz del Mundo, en la casa postral que era muy sencillita, y el lugar incluso donde él dormía era muy sencillito. No era digno de que estuviesen esos lugares para ser habitados por personas. Entonces acá un primer punto. Tenemos un Samuel Joaquín mega multimillonario y a personas que tenían buena fe, como este señor Luis Salinas, que vivía prácticamente, vivía en un lugar lleno de humedad, con mucho calor, un desastre. Bueno, acá el mismo Luis Salinas reconoce que era un lugar excesivamente pobre y sencillo. Es muy cierto. Eso es cierto. Entonces, Luz del Mundo siempre se caracterizó por esos líderes opulentos, multimillonarios, lujos, oro y ostentación, y la base, que son los obreros incondicionales, y los ministros y pastores o diáconos que enviaban a la Argentina, excesivamente pobres. Acá él me dice, Rafael, tú sabes que te conozco desde niño. Así es. Y a tus padres los conocí siempre, los quise muchísimo. A tu hermana, y bueno, nombran mis hermanos, y a todos los... Y sabes que cada vez... Dice acá, y a todos. Y sabes que cada vez que fue el apóstol a la Argentina, nunca recibió ni siquiera un centavo. Te aplaudo, Luis. Obvio que no va a recibir ni un centavo. Si los hermanos ya no tenían plata con todo lo que habían invertido en las cosas, en la casa que se construyó en el fondo, en el arreglo que hicieron del templito, no le quedaba ni un peso para exprimir. Y es obvio que el siervo del Señor no se llevó ni un centavo si ya nadie tenía plata. Dice, al contrario, ese terreno donde está el templo de San Rafael, donde tus padres se congregaban, fue comprado por el apóstol Samuel. Y sin pedirle un peso a nadie. Por favor. Eso sabemos a esta altura que es mentira. Tuve la compra de terrenos que se han hecho, se han hecho con las donaciones de los hermanos de México y de Estados Unidos. Ellos donaban dinero, e incluso los hermanos de Estados Unidos me lo pueden ratificar. Y tú sabes, Luis Salinas, que yo tengo hermanos en Estados Unidos, y ellos han hecho ofrendas, y esas ofrendas han sido para comprar terrenos en obras como lo son Argentina, que están lejos de Estados Unidos y México, y países totalmente devaluados. Así que no mientas. No nos mientan con eso, porque eso ya nadie lo cree, que lo compró el siervo del Señor con todo el amor de su corazón. No. O así como las donaciones a países que tienen tornados o inundaciones. Todo eso son donaciones de los miembros de la iglesia. Ahora que tú y ese hombre que es egocéntrico lo quieran hacer pasar como una nación de sí mismo, por favor, eso no te lo cree nadie. Ya no lo cree nadie. Menos hoy que salió la noticia de la UIF, donde aparece cómo Nason rogaba dinero y hacía inversiones, y hacía actividades que no tenían nada que ver con el objeto de una entidad religiosa. Sino que hoy la UIF lo descubrió, y él, Nason, Joaquín, el apóstol de la luz del mundo, lucraba, obtenía múltiples ganancias millonarias a través de la figura de entidad religiosa para obtener ganancias que se dejaba él y sus amigos. Dice, de hecho, todo lo construido ahí fue aportado con una gran mayoría por él. Bueno, eso ya lo expliqué, eso es un mito. Y otro tanto lo puse yo, y eso tu familia lo sabe muy bien. Bueno, si lo pusiste tú, eso yo no lo recuerdo. Yo lo que me acuerdo es que eras una persona muy sencilla, muy pobre, y que trabajabas en la cosecha de uva. Y no es tan... es un trabajo súper digno, muy digno, y yo lo aplaudo y te felicito por ese trabajo que realizaste. Ahora, si el trabajo lo hiciste, si tú compraste ese terreno en parte porque donaste dinero, bueno, tú eres miembro de la iglesia, entonces no es Samuel Joaquín, es la iglesia la que aporta el dinero de buen corazón para, ¿no es cierto?, construir templos o comprar terreno para que la gente se congrede. Lo mismo ocurrió, dice acá, con el terreno de Mendoza, Rafael Castillo y Lugano en Buenos Aires. Todo fue comprado con dinero que el apóstol del Señor enviaba. Eso ya todo el mundo sabe, toda la gente sabe que no hay plata, ni del apóstol, y el apóstol de dónde sacaba la plata, en todo caso. Ni siquiera era plata de él, era dinero que dona la iglesia. Es así. Son ofrendas especiales que ponen en Estados Unidos. Eso lo sé defender directo. Si vas a dar tu opinión, me dice, sea conforme a la realidad. Lo he dicho, todo conforme a la realidad, porque soy testigo directo de Luis Salinas. Y eso, de las creencias que tenemos, es parte de nuestra libertad también. Si tú no la quieres, pues adelante, pero no tienes derecho a exponernos como si te fueras el más inteligente de todos, porque te saliste. Bien. Ahora bien, si tú tienes derecho a seguir a Nason Joaquín, creer que este hombre que está acusado por pedofilia, pederastia, y que hay niñitas víctimas denunciando, y si tú no tienes corazón para escuchar a las niñas víctimas, y quieres seguir, bueno, es tu decisión y estás en total libertad. Yo, por otro lado, como tú lo dices en uno de los mensajes, yo soy activista y tengo corazón para escuchar a las niñas víctimas de abuso sexual. Yo le escribo a las niñas, y por lo tanto voy a esperar la sentencia del juez, que es lo que todos ustedes deberían hacer. Poner en el tintero al apóstol, esperar que haya una sentencia, y si es condenado, ustedes deberían aceptar y apartarse totalmente de esa secta. Bien. Yo no me creo más inteligente que ustedes. Sos vos al que estás diciendo que yo digo eso, pero yo no me creo más inteligente. Ahora sí, lo que sí opino, y no me voy a retractar, es que lamentablemente ustedes están lavados de cerebro, y que muchos de ustedes no van a poder ver. Muchos de ustedes van a morir ahí en la secta, por más que condenen a Nason por sus crímenes de pornografía, trata de personas, violaciones a niños y a niñas. Ahora, si tú quieres creer, seguir creyendo en alguien, sí, estás en tu derecho. ¿La casa que está allí en San Rafael es lujosa? Por Dios, es una casita sencilla, y los que vendíamos lo hacíamos porque queríamos tener nuestro templo. Bien. La casa en San Rafael es súper sencilla. Ahora, bien, lo que te quiero decir, ¿te estás refiriendo a la casa del cerro del Señor que está detrás? Bueno, si a ti te parece que no es lujosa, ahí sí esto es grave lo que estás diciendo. No es lujosa. Yo lo acepto hoy, que soy profesional, y tengo 41 años de edad. Pero era un lujo para las finanzas de la gente que asistía al templo en esa época, en 1990. Tú sabes muy bien que era gente excesivamente pobre, y que ninguno de los que asistían tenían una casa de esas características. Nadie. Y dejaron hasta el último centavo, muchos, para poder construir esa casita de tres ambientes, de dos ambientes más un baño. Muchos se esforzaron. Y yo me acuerdo de que muchos se endeudaron con tasas de interés altísimas. Así que me parece una falta de respeto que digas que hacía la liviana, que no era lujosa. Sí lo era para la gente que asistía, excesivamente pobre. Dice, el barrio de Constitución, en comparación al barrio de la amante de tus papás vivían, no era muy diferente. Bien. Y esto, ¿por qué me lo dice Luis Salinas? Porque yo en un momento critico que la iglesia está en el medio de toda una colonia donde viven delincuentes, delincuentes y gente que se droga. Es verdad. Y bueno, por el barrio de amante, dice, en donde yo vivía, donde mis papás vivían, y donde yo vivía, no. El barrio de amante, o la colonia de amante, donde yo crecí, no era así como tú dices. Era muy pobre. Eso sí te lo acepto. Era un lugar muy pobre. Y yo realmente estoy muy orgulloso de eso, de tener esos orígenes. Porque mis papás se forzaron para darme estudios universitarios. A mí nadie me pagó la universidad, Luis Salinas. A mí no me la regaló nadie. Mis papás me ayudaron los primeros años y los últimos años yo tuve que trabajar. ¿Sí? Yo tuve que trabajar para esforzarme y me costó mucho recibirme. Con mi trabajo obtuve mi dinero y me financié todos los gastos que tenía para ir a la universidad pública. Así que no sé si tú puedes decir lo mismo. Dice, si ejerciera el derecho en Argentina, ya te habría demandado por injurias y calumnias. ¿Cuál es injuria, Luis? ¿Cuál es injuria? Si yo estoy diciendo pura verdad. Bueno, vamos a ver qué más dice. Todo esto lo hago por los hermanos de Chile para que abran los ojos. Dice, dale, habla todo eso. Trabalo por acá si tenemos pruebas para iniciar las acciones legales que los hermanos en su humildad no han querido hacer. No, 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 no. No, no metas a los hermanos. Es una cuestión personal tuya que te da bronca de que sean ustedes expuestos. Porque tú formaste parte del cuerpo ministerial. Ahora yo te digo, yo no tengo miedo de Luis Salinas. Yo ya sé, cuando empecé a hacer este canal y hablar libremente, yo pienso en mucha gente que ha vivido abusos sexuales, que sus hijos han vivido abusos sexuales. Pienso en muchas personas que han sido víctimas de los atropellos y la violación a los derechos humanos, de los cuales yo soy testigo en Luz del Mundo. Y entonces pienso en ellos. Y yo era consciente de que iban a haber este tipo de mensajes. Porque ustedes acostumbran a eso, amenazar. Así que no tengo miedo. Y menos ahora. Porque este momento y en esta fecha es el peor momento de Luz del Mundo en su historia. Porque está denunciada por todos lados y en varios países ya está denunciada. Y muy probablemente tal vez vamos a tener novedades en Argentina y en Chile. Porque ¿crees que van a autorizar en Argentina y en Chile una religión en donde cuando su líder sea condenado por red de pedofilia? Por favor. Tu propia familia te desmintió porque estás faltando. Habla verdad. Estoy hablando pura verdad. Todo lo que digo es verdad. No sabes nada de las cosas de Buenos Aires. ¿Y por qué no responde a todo lo que dije de las compras que hizo el apóstol Somalia en Argentina? Ya lo expliqué. Y lo de Buenos Aires hice mucho porque tú estuviste como encargado y como obrero en Buenos Aires. Todo el dinero dice que él dejó y todo mi trabajo que hice por esa casa pastoral que tú llamaste era de lujo. La casa pastoral era muy sencilla. La casa que se le construyó al siervo del Señor al fondo de la casa pastoral ya lo expliqué. Era un lujo en función del dinero que tenían los hermanos. Igual que los muebles. Nunca ni hasta la fecha los hermanos han podido acceder a ese lujo a nivel de ese rango de los hermanos que en su mayoría son hermanos que trabajan en la construcción son albañiles y las hermanas empleadas domésticas que son trabajos muy dignos y yo los aplaudo porque son gente muy honesta pero no tenían una capacidad financiera importante para hacerle un palacio. Hicieron lo que estaba a su altura económica para hacer lo mejorcito que podían hacer. No te burles ellos hicieron más de lo que podían. Dice acá pregúntale a tu hermano ¿cómo trabajaba yo? Yo ya sé cómo trabajaba tú ya eres testigo y que tú te forzaste mucho por la ONGRA si te forzaste mucho bueno no sé dejaste tu país dice pregúntale a tu hermana Alejandra ¿cómo trabajaba yo en Buenos Aires? Bien de Buenos Aires mira dice tienes derecho a decir todo lo que pienses pero no te consideres el más sabio de tu familia no me considero el más sabio de mi familia mis hermanos yo admiro algunos de mis hermanos bien muchos de ellos están cautivos en la secta por el lavado de cerebro dice si no quieres ser parte de la iglesia y quieres llevar una vida sin Dios bien puedes por favor es que esa es la dualidad que tienen ustedes tienen ustedes creen que son ustedes el pueblo elite y que si estás en la iglesia estás con Dios si no estás en la iglesia es como que estás con el diablo ese pensamiento es propio de alguien que ha sido lavado de cerebro si bien dice pero que te da derecho a discriminar a los que quieren formar parte de la iglesia de la luz del mundo yo no discrimino a los que quieren formar parte de la luz del mundo yo lo que hago es advertir yo estoy a favor de las víctimas Luisa Lina yo estoy a favor de los niños abusados y violados estoy a favor de los obreros y obreras que han sido explotados y que reclaman hoy una indemnización estoy a favor de los obreros y obreras que han sido abusados sexualmente si dice y tratarlos de ignorantes por eso yo dice bien por qué inventas dice acá y tantas mentiras me acusas de encubrimiento bien a ver Luisa Lina formó parte de una cúpula de ministros acá en Sudamérica en Argentina y en Chile acá hubieron casos de abuso sexual de parte del pastor Tobías López si esto es gravísimo y se fue denunciado ante la autoridad máxima regional que era el hermano José del Real un pastor y el pastor ¿qué fue lo que dijo? dice no cállense no le cuenten a su familia porque van a entristecer al cierre del señor de esa manera se taparon crímenes de abusos sexuales por parte de un pastor de la luz del mundo Tobías López bien tú formabas parte de toda esa cúpula yo no te digo que tienes responsabilidad directa pero ¿tú estabas al tanto de todos estos de todos estos delitos que se cometían? te pregunto ¿estabas al tanto o no? ¿sabías que sucedía esto? porque ustedes tenían reuniones con los pastores jurisdiccionales y también ¿estabas al tanto de las denuncias que han salido en periódicos de Estados Unidos? ¿denuncias que recibió Luis Aguirre por pederastia? ¿estabas al tanto de eso? porque tú estando al tanto o no tú formas parte de ese formaste en ese tiempo parte de esa cúpula de ministros que gobernaba la luz del mundo en Argentina y Chile esa es una clase de ministros que teníamos en Argentina y Chile pastores que cometían abusos sexuales pastores que comían actos de pederastia y pastores de alta autoridad que cubrían estos crímenes bien dice porque inventa pero te voy a ver ¿qué más? dice te exijo que te disculpes de eso porque yo no actuaré como todos que dejan que digas lo que quieras habla de trata de personas ya hablé de trata de personas otro delito dice que se imputa a mí yo creo que tú fuiste tú fuiste objeto de trata de personas ¿sí? porque yo me acuerdo como la manera en que trataban ahora si tú desde tu emoción desde tu lavado de cerebro de tus sentimientos quieres atribuirlo como un acto voluntario tuyo hazlo todo ese trabajo que le hiciste lo hiciste por un pederasta y por expandir los negocios de un pederasta esa es la verdad aunque te duela por ende si fue tratada de personas la que hicieron contigo ¿sí? te acerca a hacer un montón de actividades y explotado y eras como un como un esclavo yo me acuerdo de eso yo te vi personalmente la servidumbre a la cual estabas sometido así como varios obreros acá dice te pido que ratifique esto para buscar un abogado que me represente en San Rafael y tendrás que disculparte públicamente bien yo todo lo que te digo es porque yo lo vi personalmente o porque las víctimas me lo han contado públicamente hablo de lo que es luz del mundo y de lo que fue luz del mundo y lo que es en Argentina y Chile todo lo que digo es verdad y tengo contacto directo con todos aquellos que sufrieron todos estos abusos y que vieron todo lo que comento dice te repito que bien puedes opinar sobre la fe y sobre las cosas que se te antojan bueno tú no me tienes que por qué autorizar no me tienes por qué repetir porque eres un ciudadano más al igual que yo no me hace falta tu autorización luz del mundo y la gente que ha sido parte de los ministerios o cargos en la luz del mundo siempre yo los veo con ese sentimiento de sentirse superior y son déspotas y les tienen esos rasgos de te doy esto siempre tienen esas características de dar órdenes yo le he tenido que parar el carro a más de un pastor de luz del mundo porque se creen con poder sobre el otro dice a ver trata de ser respetuoso de las personas que tenemos una fe diferente y que bien podemos bien está bien ustedes tienen una fe diferente y que bien pero te digo una cosa una cuestión yo respeto la creencia que puedan tener las personas y de hecho tengo diálogo con mis hermanos pero lo que no tengo es respeto por un dirigente que explota la gente que se aprovecha de la gente yo sé que no me vas a responder de esto y que le roba a la gente la gente dona y la cúpula de la secta roba el dinero sé que no me vas a responder de eso todas las pruebas están en los expedientes judiciales que se han iniciado en México y en Estados Unidos hoy con la UIF y reprocharle es el fin de nación Joaquín de la familia Joaquín y de la luz del mundo dice aún allí en Argentina donde el catolicismo tiene financiamiento estatal y casi todas sus actividades se financian con dinero público que es tuyo por eso pero ese parece no importarte si alguno de nosotros queremos dar dinero para una institución que se nos antoje es asunto privado tú mismo donas dinero por la institución civil y por ello ¿te van a tratar de estúpido? bien no sé por qué hacer esta afirmación yo lamentablemente ese dinero ustedes ustedes donan dinero a una organización criminal y eso ya está demostrado y eso ya se ha ido avanzando están las pruebas hay fiscales en Estados Unidos y México que tienen las pruebas ustedes financian a una entidad duela aunque les duela lo lamento Luis Salinas aunque te duela ustedes están financiando a una secta a una secta criminal mafiosa que administra una red de pedofilia que utiliza hoy lo dijo la UIF los dineros y los fondos para enriquecerse y utilizan distintas figuras jurídicas para enriquecerse y vivir viajes que Sara es yo nunca te trato de estúpido ni a ti ni a nadie o sea el que quiera seguir donando dinero a esa secta criminal que lo haga pero ya están advertidos y entonces ¿qué es lo que pasa? que mucha gente está lavada del cerebro y muy programada y es muy difícil salir de eso y entonces tú con todo este tipo de cuestionamiento que haces haces que la gente retroceda e involucione porque no tienen habilitado cuestionar y entonces tú les implementas más miedo aún más si tú andas por un lado amenazando a todos con hacerle juicio entonces entonces es obvio que impones miedo a aquellos que tienen una opinión diferente yo lo que hablo lo hablo con pruebas lo hablo en función de la información y los testimonios de la gente que ha salido a hablar y que consta en todos los expedientes y de lo que vi con mis ojos propios dice trata de moderarte un poco ¿quién eres tú Luis Salinas para moderar? para decirme que me modere de lo contrario te anuncio que voy a buscar iniciar acciones legales correspondientes por injurias con publicidad yo no tengo el canal monetizado Luis no me interesa el dinero a mí no me interesa el dinero quizás te estás confundiendo con Nason Joaquín a él sí le interesa el dinero y la UIF sí tiene interceptado las transferencias multimillonarias que hizo paraísos fiscales para no pagar impuestos impuestos que le roba el pueblo mexicano así que yo no soy como tu apóstol yo acá no hago publicidad no gano nada con hacer estos videos no gano nada de plata lo que gano es una satisfacción interna de comunicarle a muchos hermanos personas personitas de buena fe que están en luz del mundo para que abren los ojos y entonces ¿qué es lo que surge de tus mensajes? se ve el odio que ustedes no tienen ustedes tienen un odio terrible para todos los que hemos dejado las filas de luz del mundo hemos abierto los ojos y hemos expandido la conciencia en relación a lo que se nos programó en esos años todo yo lo que veo es que hablas con mucho odio y violencia hacia todos los que hacemos replanteo yo lo que ataco es el accionar de la secta la luz del mundo en cuanto a su cúpula a sus dirigentes a su líder su apóstol hoy acusado de los crímenes más agarrantes sobre la humanidad y a su cúpula de consejo de obispos y uno que otro pastor que han dado alguno que otro por Argentina y Chile que son cómplices de tapar crímenes bien bien podrías averiguar con todos estos datos que yo te di me parece te lo dejo como inquietud con estos datos que yo di y los nombres que di podrías acercarte a las víctimas que están en Chile las víctimas de abusos sexuales y de abusos de pederastia ya que tú dices que eres abogado ve asesórales y ayúdales para iniciarles juicios a estos criminales abusadores sexuales que forman parte de la luz del mundo como miembros activos o dentro del cuerpo ministerial ayúdalo para que se haga justicia y no hayan más víctimas un abrazo fraternal para todo Chile y para para usted Luis Salinas que nos conocemos yo no tengo absolutamente nada personal con usted yo a usted lo veo como víctima usted es víctima de una programación mental víctima que trata de personas cuando usted era jovencito usted era un un esclavo yo lo vi con mis propios ojos saludos cordiales a todos